Esta es la plaza central de La Punta. Ustedes verán que esta es la catedral. Esta es la plaza de La Punta. Una plaza muy bonita. Aquí está la Capitanía de los Bomberos. Capitanía de los Bomberos, La Punta, número 34. Estamos dando la vuelta por acá. Una plaza muy bonita. Que cualquier visitante, cualquier turista. Quisiera conocer, ¿no? Muy bonito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.